Muy buenos días chicos, mi nombre es Gustavo Timoteo y me da un gusto compartir con ustedes este tutorial sobre todo en el curso de Learning Info Webinars 1 para ello vamos a estar ya en la sesión 2 que sería la página 11 entonces, la sesión 2 titulada Unidad Central de Proceso muy bien, sin embargo quiero presentarles algo interesante a ver ustedes, me van a decir que es a ver, me dicen, me dicen, si, ya, quedó yo sé que ya latinaste esta es la cabecita, el parte del cráneo y acá está el cerebro, ya sabía se llama cerebro, muy bien, el cerebro pero el cerebro, yo me pregunto, que nos permite el cerebro que te permite el cerebro entonces el cerebro te permite leer, ¿no? mira como el niño está leyendo leer, estudiar, informarte ahora, también que nos permite, nos permite practicar, calcular que interesante, ¿no? mira que interesante también nos permite jugar, mira que divertido sobre todo en la hora de recreo, ¿no? jugar, nuestras vacaciones cortas que también las estás bajando, entre comillas, ¿no? lo que es, nuestras vacaciones cortas siempre es sábado y domingo, ¿no? ahí podemos jugar, divertirnos, ¿no? también ah, lo más bonito lo más bonito ¿cuál es lo más bonito? imaginando, siga el espacio yo por ejemplo, ahorita me estoy imaginando que estoy por las estrellas con mi cohete, mira wow, qué interesante, ¿no? verdad, estoy acá con los ojos cerrados y me imagino que estoy en la luna interesante, ¿no? bueno, ya lo sabré y seguimos y por qué hago esto del cerebro que es tan importante para nosotros porque también la computadora tiene su cerebro ¿sí? su cerebro y miren, a ver se las presento ¿saben qué es? ¿saben qué es? muchos ya saben qué es sí, sí, ya sé ya lo atinaste se llama CPU muy bien CPU y este CPU en realidad se llama unidad central de proceso sino que más conocido como el CPU entonces reitero nuestra sesión 2 de hoy día va a ser la unidad central de proceso más conocido como el CPU muy bien y acá nos dan nos dan un laberinto un laberinto que nosotros tenemos que resolverlo ¿sí? a ver voy a mi lapicito ¿sí? y me coloras a ver este color púrgura y voy a comenzar a darle ¿no? miren ¿ves? ahí voy a darle voy a darles el caminito este laberinto con el laberintoso le sigo dando ustedes ya con su lápiz y su libro ya tienen que estar también haciéndolo si te atrasas fácil haces clic en el video y lo detienes para que puedas estar en tono con el tutorial ¿de acuerdo? y miren ya está ya llegué muy bien llegué entonces con el cpu ¿ves? wow lo has hecho muy bien muy bien lo has hecho ahora vamos entonces a ir a la siguiente página la página 12 muy bien ya lo que estábamos hablando hace un rato ¿qué es el cpu? el cpu es la unidad central de proceso ese que es la más importante de la computadora porque es el cerebro de la persona haciendo una comparación por supuesto entonces sin embargo sin embargo también tienen su encendido y apagado porque es parte del cpu aquí está su botón de encendido o el power ¿no? ahí está puede estar abajo puede estar en la parte superior en el centro ese uno del modelo del cpu ¿no? esta parte externa que es de color rojo más o menos se le llama case ¿no? entonces según el modelo del case el botón encendido puede estar arriba abajo o al centro ¿no? pero bueno todo esto le llamamos cpu ahora lo más interesante es que yo voy a delinear vamos a delinear tú también acompáñame a delinear cpu muy bien ahí estamos ahí está uy se me pasó ya tú lo haces tú lo haces mejor ¿no? ahí está perfecto perfecto muy bien ah interesante ya está ahora a ver vamos a la siguiente página que sería la página 13 ¿no? muy bien la 13 es interesante porque si tú ves en tu computadora tienes bastantes dispositivos bastantes dispositivos que están conectados en ella ¿no? sobre todo en el cpu ¿no? y sobre ellas magna a ver supongamos ¿qué es aquello que está acá? muchos lo saben ¿sí? ¿lo sabes? muy bien impresora pero ¿cómo vas a poner impresora? para eso yo te hago una indicación en la página después de la página 38 ¿sí? a ver tu página 38 hay dos hojas desglosables ¿sí? dos hojas desglosables con stickers de las cuales en la segunda hoja que son desglosables stickers dice stickers unidad 1 lo que es la sesión 5 ahí es un error de edición así que la sesión 5 pertenece que ustedes ven con los nombres de los dispositivos eso está eso pertenece para la página 13 ¿de acuerdo? entonces ahí lo de sacan el sticker de impresora y lo colocan ahí luego está el CD ¿no? miren ya ves el CD ¿cómo se llama esto chicos? miren ¿cómo se llama esto? monitor muy bien y ahí abajo donde yo escribo ¿no? donde yo escribo escribo palabras se llama teclado muy bien y esta camarita donde donde visualiza imágenes ¿cómo se llama? se llama cámara web o también le dicen webcam ¿no? pero cámara web suficiente y este que tiene forma de un ratoncito ¿cómo se llama? ah bueno esto se llama mouse pero vamos acá a los parlantes ¿de acuerdo? esto se llama parlantes ¿no? porque ahí es donde tú escuchas la música ¿no? sale la música y aquí está el mouse ¿no? este es el famoso mouse importantísimo es el mouse ahora ¿esto cómo se llama? esto se llama CPU muy bien CPU ¿si? ahora seguimos seguimos con estos audífonos muy bien audífonos y luego está también el otro dispositivo USB ¿de acuerdo? hay tan felices los niños jugando ¿no? ojo el mejor remedio de nuestro cerebrito es la felicidad reír para cuidarlos ¿ya? para que vean más sean este pueden hacer más más este más cosas como correr divertirse y ser feliz ¿no? es la mejor fórmula para nuestro cerebrito bueno ahora vamos a la página a la página 14 en la página 14 están los sentidos muy bien los sentidos y los sentidos se van a relacionar con los dispositivos que están por ejemplo los audífonos ¿con qué sentido lo relaciono? con el oído claro porque vas a escuchar la música ¿no? a través de ellos perfecto ahora el impresor ¿el impresor para que sirve? para imprimir los trabajos que se ha hecho en la computadora por lo tanto ¿qué voy? voy a verlos y si lo voy a ver entonces está la vista muy bien chicos ahora tenemos esta cámara de webcam un cámara web no hay problema entonces es para observar las imágenes o para o para verlos también ¿no? entonces ¿qué sentido le estaríamos relacionando? la vista muy bien chicos ya me imagino que ya lo habrán terminado esta parte luego el monitor a través del monitor yo observo mis trabajos ¿no? por lo tanto ¿qué sentido es? la vista muy bien ahora acá lo que es el CD el CD vamos a analizarlo de esta manera cuando yo pongo un CD es para escuchar música ¿no? a veces programas etcétera pero vamos a analizarlo desde ese punto de vista vamos a poner música en el CD si vamos a poner música ¿qué sentido vamos a a relacionarlo? el oído muy bien chicos el oído ahora tenemos estos famosos parlantes y esos famosos parlantes sale la música por lo tanto el oído también ¿no? muy bien chicos es divino fácil ¿no? y con esta última ya terminamos ya terminamos y miren que sería la página 15 y en la página 15 yo tengo que llenar el cuadro dependiendo de la forma y el color ¿no? por ejemplo este color rojo tengo que ya ver dónde está el color rojo ¿no? es un círculo de color rojo y luego viene fila por fila analizando ¿no? ahí hay uno entonces la A la paso ahí ¿bien? en un morde todo con un morde a ver por acá hay otro círculo con el ojo ¡ay! acá y miren lo colovo bueno aquí está el lado y en este el otro lado ¿no? muy bien ahora sigo con el círculo de este color a ver acá hay un un malito ya está entonces a ver analizo ¡ah! acá hay otro miren ya está ¿sí? ya está ya ahora veo otro por este lado ahí está yo creo que ya lo entendieron ¿no? entonces ahí miren ahora buscamos este color del cuadrado ya está ¿no? miren ¿ves? es fácil y es divertido solo un poquito de concentración ¿sí? ahí está y ya yo complete todo para para menos el tiempo ¿sí? entonces chicos ha sido un gusto la tarea va a consistir en que tomes una foto a cada una de las de las páginas que se ha resuelto y me la envías a la hora virtual ha sido un gusto estar con ustedes por medio del tutorial y hasta la próxima clase gracias y cuídense y sean felices sonríen para que nuestro cerebrito esté más sano muy bien chicos hasta luego y y y y y y y